Cantante español de pop conocido por pistas como Te Vuelvo a Enamorar y Solo Me Sale Quererte. El video musical de su canción Me Gustas ha conseguido más de 120.000 reproducciones. Uno de sus primeros lanzamientos fue la canción Como Vuelvo al pasado de febrero del 2017. Participó en Gran Hermano Vip 5. En abril del 2018 publicó una foto con su hijo en su cuenta de Instagram. En abril del 2017 publicó una foto junto al productor musical Alejandro Abad en su cuenta de Instagram. Es uno de los artistas canarios más reconocidos en España. Es considerado el artista de pop latino más importante de las islas. De joven practicaba fútbol en un equipo federado. Tiene un hijo con su pareja en Gran Canaria.